El Museo Universitario de Arte Contemporáneo, o por sus siglas, MUAC, es uno de los museos más conocidos a nivel internacional y es que ha agregado las obras de alrededor de 150 artistas, entre ellos Carlos Zamorales, Flip Screen, Carlos Cruz Diez. Además de esto, se estima que aproximadamente 5 millones de personas han visitado este museo, así que tú serás uno de ellos y nos acompañarás durante este recorrido. En su búsqueda por mi software, entre los detrás de las cosas que tiene lo corriente, ha tomado objeto sin grajes que le ha permitido crear un nuevo concepto de arte. Es considerado uno de los artistas mexicanos más importantes de la actualidad. Ortiz Torres estudió artes plásticas y se graduó de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en 1990, donde obtuvo una beca Fulbright para estudiar en California Institute of the Arts y se graduó como maestro en Bellas Artes. Tal artista recurre a varias fuentes visuales como imágenes deportivas, retratos de héroes, retratos de héroes nacionalistas populares de México como Zapata, personajes de las caricaturas de Disney, la cultura punk, entre otras más. Manuel Telguérez es un artista mexicano nacido el 12 de diciembre de 1928 en el estado de Zacatecas. Al morir prematuramente su padre en 1935, su familia decidió mudarse al año siguiente al Distrito Federal o como se conoce actualmente en la Ciudad de México, a casa de sus abuelos maternos, quienes eran propietarios del entonces teatro ideal. Es considerado un artista iniciador del arte abstracto en nuestro país y es un integrante fundamental de la generación de la ruptura. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de nombre La Esmeralda en 1951. De igual forma, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM en 1948. Trayectorias es el nombre de su exposición y se inserta en el marco de los festejos por los 90 años de vida del artista. Esta exposición despliega tres momentos creativos que marcaron los cambios de rumbo dentro de su producción artística. Los murales de desecho, la máquina estética y su obra más reciente, una producción pictórica de vitalidad e injerencia. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme un hermoso like y nos vemos hasta en un siguiente vídeo. Cuídense, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.